¡Hola a todos! Bienvenido al pizzerón de un triot de Skull. Espero que os encontréis bien y que todo esto de la cuarentena y el virus asqueroso este que nos está machacando, que os lo llevéis lo mejor posible y que vuestras familias se encuentren bien. Vamos a continuar con el curso gratuito de creación de videojuegos con Blender y Unreal. Ya hemos visto cómo crear un personaje, hacerle textura, rift, hacer animaciones, reutilizar elementos como vimos con él con el enemigo para poder hacer parte del cuerpo, reutilizar rift, reutilizar animaciones y antes de meternos a Unreal vamos a modelar un un poco algunos prop y que veáis cómo funciona el sistema de, bueno, en principio cómo hacer un prop normal y luego cómo hacer un prop modular, elementos modulares para poder repetirlos dentro de lo que es Unreal. Espero que os esté gustando el curso, si os está gustando por favor darle a like y sobre todo si podéis compartirlo con la gente que creéis que le puede interesar y que le puede valer, más que nada para que la gente se pueda entretener y que este tiempo de confinamiento sea lo más ligero y entretenido posible. Bueno, vamos a coger y vamos a empezar a hacer unos prop. Rocío Martínez Montiel, que siempre digo Rocío, nuestra profe de concept de gris pencil y color en el grado propio de modelado de animación de la Universidad de Murcia, pues ayer estuvo, le pedí si podía hacer unos concept rapiditos, algo muy básico de diferentes fachadas, diferentes elementos que pudiesen entrar con un estilo más o menos sencillo que podamos recrear y hizo unos bocetillos para que yo ahora pueda coger y aunque sea en este tutorial hacer modelar algunos rápido y bueno en principio tenemos módulos de todo acera elementos que se puedan luego repetir en edificios árboles que ya utilizaremos varios árboles así en plan muy sencillitos edificios esquineras con diferentes fachadas y elementos sobre todo que por ejemplo en el primer en la primera parte del juego lo que vamos a hacer es que el personaje puede ir escondiéndose o tiene que esconderse de lo que son los virus entonces los enemigos entonces hemos diseñado algunas cositas estos son fachadas pero ha diseñado algunas algunos elementos como mampara de tipo para autobuses kioscos y cosas así entonces vamos a empezar a modelar en esta clase algo muy sencillo y vamos a por ejemplo vamos a coger este tipo de contenedor lo voy a modelar entre comillas en alta y luego algo que que no hemos hecho hasta ahora va a ser hacerle la retopología y sacar lo que es el beige para sacarle la información entonces voy a coger y voy a dividir la pantalla vamos a llevarnos elementos de calle acá voy a utilizar voy a utilizar esta tengo suficiente espacio aquí contenerlo algo así vamos a hacer algo similar no me voy a preocupar tampoco de que salga que sea con medidas aptas ni ninguna cosa de esto voy a coger y voy a ir modelando lo y este modelo lo voy a modelar como si fuese un poco modelo en alta por lo tanto en parte voy a ir sí sin tener en cuenta lo que son los polígonos que es lo que hemos estado haciendo en muchas partes del tutorial y voy a ir modelando sin tampoco tener mucha en cuenta muy muy en cuenta el ir explicando herramientas voy a ir más que nada hablando un poco con vosotros explicando alguna cosita pero el modelado ya tenía aquí la tecla y casi todo lo que voy a utilizar va a ser elementos súper súper herramientas súper básicas que ya hemos explicado y que utilizamos día a día en nuestro proceso de trabajo vale voy a hacer como por partes como si estuviese haciendo en en alta estas piezas que tenemos por aquí van a ser pegatinas que luego las proyectaré y sacaré le pondré una textura la verdad que no me acuerdo no sé exactamente qué era esto si os digo la verdad aquí me imagino que es para pisar tendré que hacerle una barandilla o algo así para pisar y que se levante por aquí pero esto es realmente no me acuerdo qué es si luego tengo que meterle algún detalle más o se lo meteré vale vamos a hacerlo todo esto vamos a meterlo también con su sur por lo tanto tiene que tener subdivisiones para que todo esto pueda funcionar vamos a llevarlo hacia arriba esto hacia aquí y hacia abajo vamos a coger y estos elementos aparte que tenemos aquí voy a cortarlo y esta parte voy a extruirla hacia adentro puedo quitarlo si queremos de primera vez esta parte voy a eliminarla y para hacer el hueco bueno puedo llevármelo por aquí como ya he dicho no me preocupa ahora mismo la cantidad de polígonos que voy a meter ni nada parecido sobre todo lo que quiero es que en sí la forma funcione se vea bien voy a hacer el modelo y después haré una retopología por encima este modelo aquí podría trabajarlo en vez de hacerlo así podría hacerlo de esta manera me da igual las reducciones porque no voy a perder el tiempo en hacer reducciones ahora mismo vale con esto más que suficiente para ahora mismo voy a bajarlo porque quiero que quede un poquito más suavizado al igual que esto esta parte de aquí de la esquina también quiero que quede más suavizado desde aquí la parte de abajo no voy a echarlo así para colocar y vamos a cerrar 1, 2, 3 1, 2, 3 esto está muy muy buerrete vamos a ponerle vale ahora que estoy un poco más uniforme la esquina voy a llevarlo un poco más para adentro y esta un poquito más para atrás con dos veces con la G para que quede más circular y ahora la parte de arriba en realidad todas estas caras que tenemos aquí puedo quitarme la o pensando un poquito así en global vamos a hacer que este elemento voy a duplicarlo o directamente lo separo esto voy a extruirlo en la dirección contraria y como ya digo al final lo que me interesa ahora mismo es la forma esto un poco más marcado tantos loops aquí tantas aristas en realidad no me interesan voy a quitar aquí unas cuantas que quedan más repartidas y esta parte de dentro vuelvo a seleccionarla extrusión en la dirección a las normales esto es totalmente recto y podría hacer un poco de escalado hacia adentro para que tenga un poquito de inclinación esta zona de aquí para que tenga el detalle le voy a hacer un bebel extrusión hacia adentro y lo marco y lo marco son pequeños detalles que ahora en el mapa de normales cuando lo saque que a ver no lo he dicho pero puede que luego pues directamente coja yo esto está bastante mal luego puede que en los personajes lo haga haga yo el mapa normal más adelante cuando tenga un poquito más de tiempo para que quede sacarle algo más trabajarle evidentemente trabajar lo que es la textura para que quede más bonita esta parte es que está súper mal trabajado porque en realidad no tendría que tener esto así sino que tendría que estar hacia abajo para que tuviese continuidad pero me da igual y en este vamos a ver un pequeño ejemplo que podríamos hacer vamos a duplicarlo de como se haría para sacar el mapa de normales vamos a utilizar aquí la herramienta del círculo del loop tool que tenemos ahí encima y extruyo hago un insert y volvemos a extruir recordad que si vais a utilizar el círculo no hagáis que el subsur haga todo el trabajo es decir vamos a coger y que el círculo pues como mínimo tenga ya la forma de un círculo y no sea un cuadrado y con el subsur que haga esa forma aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeño ya me faltan las etiquetas que podemos reutilizar marcando esta zona puedo duplicarla y hacer una extrusión le voy a dar volumen podría ser solamente un plano pero le doy un poco de volumen porque quiero que tenga ese volumen lo dejamos así aquí y falta esta de en medio en el mirror se me había olvidado poner eso y falta esta de en medio que esto va a atravesar aquí arriba y aquí también para que continúe un poco en esa línea duplico y vamos a hacer F por aquí voy a levantar un poco más y como siempre digo al final todo esto es el tiempo que se le quiere invertir la el tiempo que tengamos y la manera en la que queramos trabajar yo por ejemplo hemos decidido que ya lo contaré mañana en el directo que no se os olvide que estaremos en directo mañana por la tarde hemos decidido que la vista que vamos a utilizar va a ser una vista en el juego va a ser una vista fija el escenario no se va a desplazar simplemente va a tener a lo mejor un pequeño movimiento de cámara rollo entre comillas Resident Evil que el personaje es el que se va a desplazar sobre el escenario por lo tanto la parte de atrás de esto puedo hacerla si quiero pero si no la hago no pasa nada porque a lo mejor la vista la voy a tener algo así isométrico un poquito más arriba y con esta vista quizá lo haga por si cojo y el prop este lo giro y lo pongo mirando aquí en esta parte de la acera entonces se va a ver por detrás entonces bueno, sí, lo voy a hacer pero para hacer eso lo único que voy a lo único que voy a hacerle es esta parte que tenemos aquí le voy a poner como si fuera una rueda para eso hago la extrusión en la dirección de las normales hacia adentro lo creo así y ahora pongo por ejemplo ya tenemos aquí esto voy a reutilizarlo para la rueda vamos a la vista frontal le llevo atrás, lo inflo un poco y le voy a poner rueda a la parte trasera un poquito arriba un poquito arriba un poquito arriba así así ahí hago f esto está mal pero porque ahora voy a darle a un insert luego otro insert y hago la extrusión hacia adentro otra hacia afuera entonces tengo ya el volumen ese que es lo que realmente me interesa voy a echarlo un poco más para atrás justo por ahí y estas caras voy a moverla para que se vea un poquito más así vale, lo último que me queda es hacer por ejemplo voy a aprovechar por aquí no lo llevo a esta altura voy a hacerlo bastante más pequeño tampoco mucho porque quiero darle que no se quede súper enano lo meto aquí hacia adentro y voy a hacer y voy a hacer por aquí, por aquí y así vale un poquito más fino uno un poco más otro línea uno uno otro uno uno Ya tenemos nuestro modelo, entre comillas, en alta. No sé qué me tiene intrigado, qué podría ser eso. No se lo voy a poner. Igual. Como no lo vamos a animar, todo esto puede estar metido dentro de lo que sería la misma pieza. No tendría por qué estar separado. Entonces lo que voy a hacer ahora es una retopología por encima. Vamos a llamar a esto contenedor-hype. Vamos a guardar. Tenemos aquí sesión 17. Prop 1. Contenedor-hype. Contenedor-hype. Y guardamos. Ahora voy a hacer la retopología. En estos elementos muchas veces podemos reutilizar incluso lo que tenemos. Entonces voy a duplicarlo. Voy a modo local. Y aquí lo primero que voy a hacer es quitarme el sub-sub. Elementos principales que me valen. Como no voy a... Con todos estos elementos que tengo aquí. Este elemento. Eso de ahí puedo quitarlo. Todos los loops que tengo extra. Loops de soporte. Los voy a quitar. Todo esto. Esto puedo quitarmelo. Este puedo quitarmelo. Habrá que ver aquí... No, este no. Esto es que como está muy mal hecho esa parte. Lo he hecho... Un poquito a lo loco. Vale, todo esto me lo puedo quitar. Prácticamente mientras que no cambien el volumen. Todos estos ahora mismo me los puedo quitar. Voy a eliminarme esto. A lo mejor meto alguno entremedia. Este fuera. He quitado de ahí. Esto es que está muy junto aquí. Y esta parte de aquí abajo. En realidad no me... No me vale. Hay que tener en cuenta. Que sí que hay que estar... Tiene que estar subdividido esta zona. Pero... Todos los detalles que hay, por ejemplo. Que he hecho para el interior. No me interesa tenerlo. Porque eso lo voy a sacar con el mapa de normales. Y estoy yendo... Ahora mismo estoy yendo muy al extremo. Entonces ahora también... Dejaremos algo... Volveré a colocar algo de lo que... De las subdivisiones que tenía. Vamos a quitar aquí. Vamos a ir muy 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 a... Al extremo. De aquí pues como es... Todo esto. Puedo quitar. Todos los loops de soportes. Puedo quitar. Esta parte que tenemos aquí. Esta. Por ejemplo lo puedo quitar. Y este puedo juntarlo... Con la parte de arriba. Aquí tenemos un loop... Que nos rodea todo esto. Que también lo vamos a quitar. Esto fuera. Y no sé si... Control y... Ocultamos. Dentro me parece que tenía... Sí. Tenemos varios loops. Que los quitamos. Y lo que habíamos hecho aquí... Directamente voy a borrármelo. Esa cara. Esta. Y la que hay a continuación. Porque va a estar por dentro. ¿Qué más? Esta zona. Podemos quitarla. Y esto es que está tan mal... Que directamente... Me lo voy a borrar. Me borraré estas caras... Y lo dibujo ahora por encima. Lo vuelvo a modelar. Porque está... Súper mal. Esto. Ahí. Y por aquí. Esta parte de atrás. Para hacerle el hueco. Este loop fuera. Y vamos a ver. Aquí dentro. Esto tenía... Sí. Tenía grosor. Se lo... Se lo quito. Vale. Esta pieza también. Vamos a quitarle. Pero lo que voy a hacer es... Dejarle entremedia. Para que no quede muy estirada. A la hora de hacer también el... 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 Que es una de las cosas que nos puede pasar. Entonces... Voy a dejarlo por aquí. Esto. Voy a cortarlo. Y ahora... Extruyo hacia el medio. Lo dejamos así. Vamos a... Extruir... Todo un poquito más abajo. Y... Aquí desde lejos... Podemos ir... Estamos yendo... Un poquito al extremo. Pero si corto... Por ejemplo... Por ahí... Donde empieza la curva... Y esto igual... Mmm... Si consigo... Si consigo... Ahora puedo mover esto... Un poco... Por acá y para acá... Y al menos tiene un poquito de curva. Sigo manteniendo por aquí... Bueno... Esto es muy al extremo... Como lo estoy llevando. Puedo darle... Aunque sea... Un pequeño bebe... Aunque sea para esa esquina... Y para la de atrás... Pues lo mismo. Voy a seleccionar la arista... Y hago un pequeño bebe... Aquí hay algo raro... Vamos a irnos a modo local... Y esto... Como veis... Como veis... Como tengo el automer... Al moverlo... Ya se me arregla... Se me fusiona... Vale... No he terminado de cerrar esa zona del medio... Vale... No he terminado de cerrar esa zona del medio... La... La cara... Proyección individual... Y... Extruyo... Hacia... Hacia... Esa zona del medio... La cara... Esa zona del medio... Y... El medio ambiente... Lo mismo que... Lo mismo que... No, lo mismo que... Lo mismo que... Lo mismo que... Lo mismo que... Esa zona del medio... y el key con este modelo tengo ya el modelo en baja creo que está más o menos cerrado bien aquí podemos reducir un poco también como tiene la curva y al tener esas subdivisiones puedo llevármelo un poco hacia abajo también un poco más para acá para que tenga esa curva y aquí vamos a hacer lo mismo tenemos ya el modelo low poly que en este caso son 409 pongamos que el doble son unas 800 y pico si veo que me falta pues le puedo meter bueno aquí esto también esta curva 400 403 y este también lo voy a quitar 389 ya me he puesto en 800 podría quitar algo más y meter en algunos sitios pero ya lo dejo así ¿cuál es la idea para el siguiente tutorial? porque ya hemos hecho lo que es el modelado tanto de alta como de baja ¿cuál sería el siguiente paso? lo que tendríamos que hacerle ahora es a esto abrirle la V voy a hacerlo muy a lo bruto esto no lo voy a guardar después en el archivo pero simplemente para que nos hagamos una idea de lo que voy a hacer en la siguiente sesión va a ser abrirle la V al archivo a lo bestia bueno en este caso a lo bestia no lo haré bien pero ahora mismo lo tengo lo he abierto a lo bestia vamos a coger y vamos a ponerle una textura en color da igual del que le pongamos y una vez que esté esa textura vamos a irnos al material selecciono la textura me voy a utilizar el de alta y el de baja selecciono primero el de alta luego el de baja nos vamos a cycle nos vamos a bake utilizamos la selección que tenemos activa ya utilizaremos haremos todo lo que necesitemos y por ejemplo sacamos el mapa de normales y le doy a bake y me sale un mapa de normales y agregamos como esto hay que solucionar varias cosas por ejemplo todas estas cosas porque está súper coplanar hay que meterle hay que subirle aquí hay que darle un cake para que tenga más espacio y demás con una cajita y digamos que una vez que tengo eso voy a moverlo esto tres a un lado para que ahora vuelva a ponerlo otra vez ahí una vez que tengo ya eso tendría la textura esta textura puedo cogérmela llevármela a decirle que no me en flat la ponemos vector normal map aquí el color normal map vamos a decirle donde está esto ah bueno porque no está guardada no se puede poner que no tenga color pero si yo ahora cojo y vamos rápido a ver aquí tenemos el ejemplo este uy nos vamos a traer el mundo para que tenga una iluminación transparent y bueno sale ahora mismo sale invertida pero porque no lo hemos hecho bien pero si nos fijamos el modelo este que tenemos en primer en un primer momento vamos a darle aquí 300 el modelo este que en realidad no tiene ningún detalle nada más que ponerle ya el mapa de normales fijaros como ya los detalles que tenemos aquí ya no lo ha aportado si yo esto en vez de coger vamos a poner cursor a la selección selección el cursor no solamente voy a quitarle esto voy a guardar bueno es que no quiero guardarlo vamos a crear otro por aquí una nueva y ponemos dos la tenemos ya aquí conectado voy a hacerle que el de alta el modelo este de alta por ejemplo tenga un material que lo vamos a poner verde vamos a tener otra pieza o una de las piezas por decir un ejemplo esta la asignamos voy a tener un color rojo este elemento también le voy a poner rojo y esto de aquí por decir algo vamos a ponerle otro que va a ser azul pues yo ahora puedo teniendo ya estos colores puedo elegir el de alta el de baja irme al bake y decirle que en vez del mapa de normales me saque por ejemplo el de el de difuso le damos a bakear y veréis aquí como lo que me va a sacar tardar un poquitín más porque el mapa de normales en realidad es el más rápido de todos pero ahora me va a hacer me va a sacar los colores porque es el único que he puesto si hubiese puesto combinado que es lo que vamos a hacer en el siguiente va a sacarnos ya pues con el efecto de la sombra que haya las luces brillos todos los reflejos y demás a ver si termina y aunque sea lo vemos aquí y ya con el de alta tenemos aquí el de color y ahora este de color lo pongo aquí y ya no estoy seguro si me va a salir el mapa de normales no pasa nada me llevo este tres a la izquierda y cuando pongamos color veis como aunque sale con la dirección normal invertida y cosas así no pasa nada porque ya el modelo simplemente por haberle puesto el mapa de normales tiene como si estuviese fijaros aquí como si tuviese volumen y por haber puesto el mapa este parece que tiene bueno tiene el color que está sacando el otro y esto es lo que vamos a coger y vamos a hacer en la siguiente sesión de de prop espero que os haya gustado que os dé como para motivaros un poquito y picaros a trabajar y a y a hacer más modelos para vuestros videojuegos incluso participáis si todavía no habéis participado en la cajita de información tenéis el enlace a nuestro canal de Discord y no olvidéis que esta tarde a las 7 tenemos el siguiente directo en el que vamos a analizar cómo llevamos el proyecto y cosas que están haciendo la comunidad alumnos y demás ok pues nada chicos me alegro mucho de que sigáis viendo los videos darle un like compartir y sobre todo quedaros en casa un abrazo ¡Gracias!